...entre los cuales se cuenta Uruguay, un acuerdo firmado o promovido, mejor dicho, por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este año se comienza a aplicar un impuesto mínimo global del 15% destinado a empresas multinacionales de alta facturación. Y vamos a tratar de entender qué implica este paso para lo que se llama la fiscalidad internacional, pero en particular también para la estrategia de Uruguay en ese sentido. Y para eso recibimos al tributarista Fabián Birnbaum. Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Bienvenido. Es un tema que tiene su complejidad. Empecemos dando un poco de contexto de cómo llegamos a esta... ¿Cómo se llega? Sin duda que al paso que arribamos no se llega un día para el otro. Y es importante comentar el contexto histórico de cómo se llega a donde estamos. Si podemos empezar, primero mencionar que la lógica del sistema tributario, de los impuestos, se creó en los años 20, 1920, a través de la Naciones Unidas, la predecedora de la Naciones Unidas, la Liga de Naciones. Eso de ahí están pensados los criterios. El mundo, pero si yo ahí es cuando empezaron a verse los primeros intercambios y movimientos transfronterizos de empresas. El mundo siguió hasta los años 80, 90, donde se da la gran liberalización de la economía. Si ustedes piensan las grandes reformas que tuvo Uruguay, la ley de zonas francas, la ley de sociedades, la ley forestal, la ley de inversiones, todas están radicadas entre los años 80 y 90. Porque ahí empezaron, se liberalizó las economías del mundo y empezaron a mover los capitales de un lado para el otro. Eso hizo que los países se empezaran a pelear por las inversiones. De ahí Uruguay tuvo la ley de zonas francas, como recién mencionamos, distintos atractivos tributarios que intentaban lograr la atracción de las inversiones. Ahora, ¿qué pasó? Ya en los años 96, la OCDE, que es este organismo multilateral, que es quien lidera hoy en día internacionalmente los temas tributarios, dispuso un reporte que se llamaba competencia fiscal nociva. Es la primera vez que le pusieron en la lupa a decir, estimados mundo, cada uno de los países, si ustedes compiten para atraer inversiones, se va a dar lo que se llama un raise to the bottom. Una carrera de precipicio y todas las tasas tributarias se van a reducir. Con la misma lógica de que la competencia baja los precios, la competencia por cobrar impuestos o por volverse atractivo desde el punto de vista tributario, baja los impuestos, con lo cual hay menos impuestos pagándose en el mundo. Exactamente. Y si la competencia es buena o mala entre los países, es otra discusión, quizás para una próxima invitación. No me quiero quedar sin que me inviten. Pero, fuera de broma, esa es la primera vez que le ponen en el foco. Entonces eso hace un raise to the bottom, una carrera de precipicio de las tasas tributarias. Ahí tenemos uno de los temas. El otro de los temas es que decíamos que los impuestos se crearon pensando en una lógica de negocios de hace 100 años. Es decir, tú tenías una empresa, la que sea, la que fabricaba estos vasos, que se instalaba en el otro país, entonces lo que se llaman los factores de conexión, o lo que te decían, bueno, vos podés, el impuesto se aplica sobre donde está ubicada la empresa, donde está ubicada la producción. Ahora, ¿qué ha pasado con la digitalización de la economía y con la relevancia que tienen los activos intangibles, que no se pueden tocar? Piensen en Google. Y cómo genera, una de las empresas más grandes del mundo, cómo genera negocios y cómo genera lucro. Hoy ese Google, esa generación de lucro, no está supeditado o atada a un activo físico en un lugar. Entonces, es más fácil para esas empresas deslocalizarse. Entonces, ¿qué ha pasado? Competencia fiscal sumado a que cambiaron la lógica de los negocios y los sistemas tributarios quedaron desactualizados. Eso hizo que en el año 2013, obviamente siempre precedido por una crisis, la OCDE de vuelta sacó un reporte que se llama Base Erosion Profit Shifting, que vendría a ser la erosión de la base y el traslado de utilidades hacia otros lados. ¿Qué significa esto? Siempre piénsenlo de los países exportadores de capital. Llámese Alemania. Es decir, ¿qué veía países como Alemania? Que sus multinacionales se radicaban en otras jurisdicciones porque tenían más beneficios. Sumado que sus multinacionales podían aprovecharse de que en el mundo hay 190 sistemas tributarios que compiten y además que son disímiles y que eso genera huecos. Entonces, ahí es que la OCDE empezó a trabajar sobre estos temas y es el contexto que explica este impuesto mínimo global. Ese es el contexto que explica. Ahora, si quieren puedo explicar. Claro, que es lo que establecen, que consiste en cuál es el cambio que se empieza a instrumentar a partir de este año. Bueno, ahí lo que los países desarrollados miran es que a través de esta realidad había casi 200 billones de dólares que se perdían en recaudación tributaria. Sumado a que hay una necesidad imperiosa de cambiar o actualizar los regímenes tributarios. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer a través de este impuesto mínimo global? Está separado en dos pilares. Pilar 1 y pilar 2. Vamos a hacer un poquito más de foco en pilar 2, pero vamos a empezar por el pilar 1. El pilar 1 lo que intenta decir es que ahora los factores de conexión, es decir, los criterios para tributar no van a depender de dónde está ubicada la empresa, la fábrica, porque hay veces que hay empresas, piensen en Spotify, Netflix, Uber, Google, no tienen una ubicación física. Entonces, no vamos a depender de dónde está ubicada físicamente la empresa, sino dónde está el mercado. ¿Sí? Dónde están los consumidores de Uber, Netflix, etc. De vuelta, obviamente que esto tiene dos componentes, un componente de actualización, de modernización tributaria, y un componente que es favorable a los países más importantes. Ese es el pilar 1, es decir, cambiar el criterio de conexión, la lógica de dónde se debe pagar impuestos. Y el pilar 2, que es el que mayor repercusión ha tenido, lo que determina es decir un impuesto mínimo global. Es decir, la competencia fiscal se fija un precio, por lo menos 15% para todos. ¿Sí? Es como que nosotros vendamos todos estos vasos y fijemos un precio mínimo para venderlo. Bueno, esto es lo mismo que pasa en el mundo. Lo que están diciendo es, están intentando limitar la competencia fiscal para dar incentivos tributarios a un mínimo del 15%. ¿Eso qué significa? Que, bueno, que los países deben, por lo menos, tener un 15% de mínimo al momento de grabar sus impuestos. Que, en realidad, que las empresas deberían pagar un 15% de mínimo, ¿no? Porque eso quiere decir, por ejemplo, si Uruguay no quiere grabar nada, eventualmente otro país que tenga conexión con ese grupo empresarial podría grabar lo que Uruguay está dejando de grabar. Exactamente. ¿Sí? A ver, el impuesto este del 15% es un piso que una de las formas de realizar es que, supongamos que hay una empresa alemana que está instalada en un régimen preferencial, en Uruguay, en Costa Rica o en donde fuera, que paga cero, entonces, hoy ese cero, ese país puede seguir recaudando cero, pero en Alemania te van a grabar el 15%. Entonces, ya sea porque tú no hiciste las reformas pertinentes o porque el país de origen te graba el 15%, se está modificando, se está eliminando esa extensión tributaria. Parte de la estrategia de atractivo fiscal o de atracción de inversiones que ha desarrollado Uruguay queda hackeada, ¿no? En la medida, por ejemplo, pensemos, y lo hablábamos en la tanda, una multinacional que trabaja en una zona franca en la cual no se le cobran impuestos, después Alemania o cualquier otro país que esté vinculado a esa multinacional podría cobrar lo que Uruguay deje de cobrar. Con lo cual Uruguay, por la lógica, debería llevar ese impuesto a cerca del 15% para no perder esos impuestos, pero ahí pierde el atractivo que tendría. Exactamente, creo que este Pilar II, el compromiso a través de la OCDE era implementar que se aprueben en los años 2023 para que quede en ejecución, en vigencia, a partir del 2024. Ya hay países que lo están haciendo, principalmente algunos asiáticos, Corea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, en Oceanía también. En Europa, si bien la Comunidad Europea lo aprobó y se están empezando a implementar, Estados Unidos es bastante más complejo porque tiene un sistema parecido, propio de Estados Unidos, y tiene problemas o dificultades para aprobarlo a nivel de Parlamento. Y Latinoamérica está, toda Latinoamérica, casi sin excepción, está esperando. A ver qué pasa y cómo lo resuelven en el resto de los países. ¿Y Uruguay, por ejemplo, para traerlo a un caso local, puede hacer algo, tomar alguna medida para contrarrestar el impacto que puede tener en las empresas que vienen acá? Este proyecto sí prevé medidas, llámese, de índole compensatorias para este tipo de cosas. Por ejemplo, créditos fiscales por generación de empleo, créditos fiscales por innovación de tecnología, o diversos por investigación. O sea, por ejemplo, Vietnam estaba dando por generación de empleo. Irlanda, digo, países similares a nuestros, exportadores. Irlanda, que es un país muy famoso por exportar servicios, principalmente en relación a esa tecnología, iba a subir de 25 a 30% los créditos fiscales en ciertas medidas. Uruguay va a tener que buscar algún método compensatorio, por decirle de alguna manera, para paliar los efectos de la pérdida. Pero, obviamente, está estipulado que el efecto no puede ser directo. No puede decir, bueno, te grabo el 15% en una ventanilla y te devuelvo el 15% en la otra ventanilla. O sea, que Uruguay va a tener que ser bastante novedoso y moderno para buscar la manera de compensar y de seguir siendo atractivo. Ahora, lo que vos, la clave de esto es una especie de enfrentamiento entre los países desarrollados y las multinacionales. Uruguay la mira de afuera, ¿no? Porque uno dice, bueno, tiene sentido que las multinacionales paguen un poco más de impuestos y que no busquen toda su estrategia, o podría tener sentido, que no busquen estrategias para pagar lo menos posible facturando miles de millones de dólares. Ahora, quienes están haciendo estas innovaciones están básicamente haciendo ese esfuerzo para capturarlo por parte de los países desarrollados en detrimento de los países en desarrollo que son los que han logrado encontrarle la vuelta con estas estrategias para ver si capturan parte de la actividad económica o parte de los impuestos. 100%, de hecho hay algo icónico que ha pasado, es que quien lidera los temas tributarios a nivel internacional es la OCDE, y las Naciones Unidas, que congrega todo el mundo, ha tenido un rol muy secundario. Pero sí ha habido una votación, traída por los países africanos, principalmente liderados por Nigeria, de básicamente tratar los temas tributarios globales a través de las Naciones Unidas, básicamente para que todos los países tengan voz y voto, y en la OCDE no ocurre eso a nivel general. Y de hecho, la votación salió absolutamente favorable en pos de esa moción, y los países que votaron en contra, que fueron 30, 40, son los países de la OCDE. Creo que fue como un grito al cielo decir, bueno, nosotros también queremos ser escuchados, pero bueno, obviamente va a ser un motivo de tensión, y al final del día lo que se está repartiendo es la torta de ingresos tributarios a nivel global. ¿Pero ya pasó que una empresa que está instalada en un país del tercer mundo, en una zona franca, esté tributando en Europa? ¿Le hayan cobrado a Prepo en Europa? ¿Ha pasado eso? A ver, no ha pasado en forma global, sí que los países pueden tener medidas para evitar, medidas nacionales, pero son unilaterales, para evitar ese tipo de casos. Lo que se está intentando hacer ahora es un acuerdo global, que básicamente, me ha tocado escribirlo de empresa, de acuerdo, tiene poco, porque no es que hubo una discusión a nivel global, de global también tiene poco, porque bueno, una imposición cubre los intereses, y obviamente la implementación es compleja, porque ¿quién va a hacer el control? ¿Cómo se va? Las reglas de aplicación son extremadamente complejas, ¿cómo se van a interpretar las reglas? O sea, cada jurisdicción lo va a tener, no hay un organismo del mundo, va a seguir estando dividido. O sea, el problema es que se quieren cambiar los regímenes tributarios sin cambiar el sistema global. Bueno, dejamos como un primer avance de este tema por acá, y volveremos en algún otro momento cuando empiece a avanzar, porque esto comenzó a regir este... Comenzó a regir en los países en este año, los distintos países lo van a ir introduciendo, y seguramente Uruguay, durante este año, va a tener que implementar algún tipo de medidas. Bueno, lo dejamos hasta entonces, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Ahora cuando son las 9 y 22, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.